Comienza precisamente su Ministerio Público en esta fiesta. Ustedes vieron que la primera reacción de María, cuando lo ve, le dice, no les queda vino, se dirigiéndose a él. Y hay una frase que suena como despectiva de Jesús, ¿no? Mujer, ni madre ni María, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Asoma la hora misteriosa de Jesús, la hora del golpe, la hora en que debía de pasar de este mundo al padre, dice San Juan. Pero después de esta frase, que parece la de un niño rebelde, cuando alguien, una mamá, le pide hacer un mandado, ¿no? Por supuesto, no. Y después va. Su madre, que lo conoce, le dice a los sirvientes, como desoyendo lo que acaba de escuchar de su hijo, algo ha guardado en su corazón, la hora, pero no escuchó lo demás. Una frase que, para la espiritualidad cristiana, se ha convertido en una ejaculatoria. Hagan todo lo que Jesús le diga. Y le presentan tinajas de purificación. Esto recuerda de cómo los judíos pedían perdón, creyendo que purificándose exteriormente, Dios les perdonaba y los justificaba a los judíos. Con un baño exterior. Él, que había enseñado que lo más importante no es lo que tenemos afuera, sino lo que viene del corazón, y ahí vienen las maldades. La purificación del corazón ha sido como un gozne en el Evangelio de Jesús. Llenen las tirajas y se produce el milagro. A veces los sacerdotes, cuando predicamos esto, decimos, ¿qué forma de presentar su ministerio? El que ha hecho, ¿no? el que